¡Suscríbete al canal! Y es que Kefir nos acaba de publicar, bueno, este teaser que acabáis de ver hace un momentito Antes de nada, vale, antes de daros toda esa información Vamos a cumplir religiosamente con nuestra subida de estantes, vale Que hemos acumulado aquí un poquito más de fresno Así que vamos a subir otro nivel de estante para seguir liberando algo de hueco en la base Porque esto es terrible, tío, no me caben las cosas ¿Cuánto era esto? 20 y 30, ¿no? Vale, 20 de acero y 30 placas Vale, que no quiero recoger de más Madre mía, que no me cabe nada en la base, tío Hay que seguir subiendo los estantes si no queremos morir sepultados bajo un montón de objetos Vale, mejoramos este, este estante es el que voy a guardar las cosas para reciclar Vale, recolocamos ahí y aunque parece que no ha liberado nada Vale, parece que no ha liberado nada Pero si ahora mismo, bueno, vamos a hacer una cosita primero Ponemos esto a reciclar, pirori, ahí ya liberamos otro hueco Vale, si pillamos cualquiera de estos objetos Pillamos cámaras, pillamos móviles, pillamos USBs, por ejemplo, todo esto Y empezamos a meter aquí cámaras, de todo, pim, 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 ahí está Bueno, ya hemos llenado estos, vale, volvemos a recolocar Y aún así siguen cambiando un montón de relojes Sigue cambiando un montón de USBs Y seguiré guardando objetos que tengo por ahí Distribuidos entre los demás cofres, que veis que nos caben aquí Pues eso, más pilas, más latas, más de todo Vale, nos cabe más de todo porque sube la capacidad De cada uno de los huecos Bueno, pasamos de esto y nos vamos directamente a toda la información que tengo sobre la temporada 12 Vale, algunas cosillas creo que os van a gustar bastante Vamos a empezar con este teaser que acaban de sacar hoy, vale Muy, 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 muy cortito, vale, muy cortito Veis como se ilumina ahí poco a poco ese bosque, vale Que es donde está lloviendo Y hay un hombre que está enterrando algo o alguien Lo único que vemos es que lleva una máscara de gas, vale O una máscara de protección contra la radiación Una pala con la que está acabando Y vemos algo ahí al lado que sí que podría ser La típica bolsa para cadáveres, vale Aparte de un maletín, lleva un maletín Pero podría ser una bolsa para cadáveres No sé si en la tierra que ha formado un montoncito O podría ser, ya digo, una bolsa para cadáveres Así que podría estar enterrando algo De hecho, si nos vamos al Twitter oficial de Last Day Nos pone Los fantasmas deberían quedarse en sus tumbas No sé a qué se refiere exactamente con los fantasmas Deberían, si es que vamos a tener fantasmas Ojo, que podría venir a actualización de Halloween, vale Podría tener algo que ver con este mundo De los fantasmas, los espíritus y Halloween Todo esto ya lo veréis también por qué lo digo O podría referirse simplemente a fantasmas del pasado, vale Algún zombie que hubo en el pasado Que vuelve para vengarse de nosotros Y tendremos que matarlo y enterrarlo Yo desde luego me inclino más por la teoría De que tenga que ver con Halloween esta temporada Que ya sabéis que suelen volar un montón Creo que de todas estas, además De las que más me gusta es la de Halloween, vale Con todas estas calabazas, estos espíritus, estos monstruos Con los que podemos interactuar habitualmente Bueno, sobre esto os dejo que hagáis vosotros vuestras propias teorías Yo ya tengo la mía, desde luego Y os voy a enseñar también otra imagen Que puso Kefir ayer, vale Y nos dice, viendo esta imagen Vemos enfrentados a dos grupos, vale Una especie de bosque Con algún arbolcito de roble que hay por ahí, vale Nos dice, en el apocalipsis Zombie, las confrontaciones Vale, son una parte de la vida Es una parte normal, si es que es normal Y nos dice, podría ser con zombies, vale Podría ser con otra gente O incluso entre grupos de supervivientes Y esto es precisamente lo que pasará En la temporada 12 Que habrá enfrentamientos entre grupos de supervivientes Ojo, había gente que ya estaba Pensando que esto iban a ser guerras de clanes Algo así súper loco No os penséis, guerras de clanes No va a haber en el juego Por lo menos todavía, vale Para eso creo que queda bastante Sobre todo porque nos dicen también En esta imagen ¿Cuál será tu rol en esta historia? Deberíamos tomar partido Deberíamos unirnos Unirnos a alguno de estos dos lados, vale Tanto, ya vemos en la imagen Que parece que hay un grupo Como de supervivientes Vestidos con la clásica ropa De saqueador Y otro grupo de militares, vale Vestidos con la ropa militar Yo creo sinceramente Que va a ser una temporada En la que vamos a tener Dos facciones, vale Saqueadores y militares En las que van a estar Enfrentados entre sí Y donde probablemente Podamos tomar partido Quizá podamos ganar reputación Con algunos de ellos Ayudándoles a combatir Al bando contrario Desde luego esto no tiene Mucho que ver con Halloween Esto es lo que me extraña, vale Porque viendo He estado atando cabos Y sí que podría tener opciones De ver una actualización De Halloween Pero es cierto que esto No parece muy de Halloween ¿No? Saqueadores Pero desde luego Eso no indica nada, vale Una actualización puede ser de Halloween Y luego tener muchas más cosas Dentro de la historia De la actualización Veremos a ver de qué se trata Pero me gusta esto De que haya dos facciones Y que nosotros Podríamos incluso Elegir cuando Pues elegir el lado malo Por así decirlo De los saqueadores O el lado bueno De los militares Aquí la historia es que todavía No sé dónde encaja La corporación Genesis Si os acordáis Habíamos visto una imagen Os enseñó una imagen El otro día De un personaje femenino Que salía vestido Con un mono De la corporación Genesis Ya sabéis Esta corporación Que hizo los experimentos En el laboratorio Vale Hace un par de temporadas Donde estaban esos zombies Que teníamos que capturar Investigar Todo esto, vale También en teoría Va a llegar en la temporada 12 Pero no sé dónde encaja Exactamente Si tendremos saqueadores Tendremos por otro lado Militares Por otro lado La corporación Genesis Bueno Esto es demasiada gente Me parece a mí Para una sola actualización Otra de las preguntas Que más me soléis hacer Vale Y es ¿Cuándo va a llegar la temporada? Bueno Tienes que saber Que la temporada acaba Hoy La temporada 11 Así que En cualquier momento Podría llegar la temporada 12 Ojo No antes del domingo Obviamente Porque tenemos hasta el domingo Para recoger las recompensas Hasta el día 25 Bueno Domingo Sábado Por la noche Aproximadamente Os recomiendo Que las recompensas De la temporada Las vayáis recogiendo En cuanto acabe No esperéis demasiado Por si acaso Se os olvida Pero bueno A lo que íbamos ¿Cuándo va a llegar La temporada? Que siempre me lo preguntáis Pues fijaos Antes del 25 Seguro que no ¿Vale? Porque todavía Tendríamos activa La temporada 11 Y fijaos En el tweet Esta es una contestación De hecho A este vídeo Que han puesto hoy Y pregunta Un tal Ben Miller ¿Vale? Jugador que nos dice Esta actualización La temporada 12 Va a llegar en noviembre Y las de On Earth ¿Vale? Le responde El juego Que Phil le responde Bueno De hecho Seguramente En octubre Y por eso Os digo Que esta prisa Por traer la temporada ¿Vale? Si antes del 25 No puede ser Y tiene que ser Antes del 31 O el 31 Como mucho ¿Vale? Así que vendrá En esa semana Desde el 26 Hasta el 31 Según nos está comunicando Aquí que Phil Es por lo que os digo Que podría ser Una actualización De Halloween Ya sabéis que Halloween Se celebra La noche Del 31 De octubre ¿Vale? Así que para que fuera efectiva Una temporada de Halloween Debería salir En esos días ¿Vale? No sé que día será 26, 27, 28, 29, 30 Veremos a ver Pero según Nos está diciendo aquí Que Phil La temporada Debería llegar A tiempo Para ser una temporada De Halloween Luego ya veremos a ver Si no hay nada de Halloween Y solo nos centramos En estas historias De militares Corporación Génesis Bueno Saqueadores Un montón de cosas Y ya veremos a ver Si tenemos que tomar partido Pero tengo otra información Mejor todavía ¿Vale? Algo que creo Que os va a gustar Más que todo Lo que habéis visto Hasta ahora ¿Vale? Me habéis pasado una imagen De un grupo De un grupo de Facebook O de una conversación De Facebook Me imagino De algún enlace Que ha puesto El canal oficial De Last Day on Earth ¿Vale? Y Elena Stewart Pregunta por aquí Ah por cierto Elena Stewart Lleva unos taconazos Aquí En esta imagen Que me parecen Desproporcionados Elena Stewart Por favor No te pongas Estos tacones Tan altos Que si te caes Te rompes una pierna Los hospitales Están colapsados No te pueden atender Un momento Que creo Que me estoy Me estoy desviando El tema No estoy muy seguro Bueno Elena Stewart Pregunta por aquí Vamos a tener Una localización Permanente En la temporada 12 Algo que queremos Todos desde hace Un año Eso lo he añadido yo ¿Vale? Y Last Day Responde El juego La cuenta oficial Del juego Dice Season 12 Vale La temporada 12 Será Una pretemporada Para eso Para tener Una zona Definitiva En el juego Ojo Un año Después Y sigue así Después de La temporada 12 Ese contenido Se va a quedar En el juego Permanentemente ¿Vale? Podría ser Una zona Que venga Como ha venido Alguna En las temporadas Como por ejemplo El Bunker Bravo Que vino En la temporada 3 ¿Vale? Y vino como algo De la temporada Pero que luego Se quedó Ya para siempre Así que tendremos Algo En la temporada 12 Ya veremos Si es una nueva Zona Una nueva mecánica Una nueva ampliación De alguna zona Por ejemplo La zona que estamos Esperando En la gasolinera Donde podríamos A lo mejor Reparar el todoterreno Quien sabe Aquella zona VIP Que teníamos Alguna zona nueva Habrá que esperar Pero lo que si me gusta Es que por fin Por fin Más de un año Después En la temporada 12 Tendremos Algo Que va a llegar Al juego Para quedarse Permanentemente Ojalá que Phil Siga por ese camino Las últimas temporadas Del sector 7 No han sido Demasiado grandes Pero si que han traído Cambios definitivos Que han mejorado La experiencia Del sector 7 Y espero que en la zona Normal Hagan exactamente Lo mismo Que vayan trayendo Cosas Aunque sean Cosas pequeñas Pero que se quedan De manera permanente Que vayan mejorando Lo que ya tenemos O que añadan Nuevas cosas Que podamos disfrutar Os tengo que decir Que después de tanto tiempo Estoy bastante ilusionado Con que llegue algo nuevo Al juego Y ahora solo toca esperar Si de verdad Merece la pena Si es una zona Suficientemente buena Que esté a la altura De todo lo que vivimos En aquella maravillosa Temporada 3 Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es superminarse Y merejarse ¡Suscríbete al canal!